ostias ostias torcemos no me da tiempo eso sí que sí seguimos hola a todos bienvenidos a phoenix series estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada vamos a darle caña no venga 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 que empiece ya vale pues pone fase 9 infinite pues vamos a darle a infinite vamos a ver qué tal se nos da vale chaval pues parece ser que hay que darle una paliza a infinite y es este hombre de aquí lo único que no sé qué hay que hacerle así que vamos a ver si nos inventamos algo vale o saltamos 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 empaca empaca toma tío le dao le dao no tío vale vale cuando pasa eso morimos de paca ostias ostias vale saltamos necesitaría coger un nitro de estos toma tío le dao le dao vale saltamos saltamos seguimos vale ahora es hora de darle donde estás donde estás cuidado uh un chaval vale seguimos tenemos que saltar esto tiene pinta que cada vez se va a complicar más ahhh vale vale que es otra vez que nos ayuda a la genteawan a la noz se ha tizado. ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? Vale, le damos, 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 damos. Tiene como réplicas ahí. No tengo, no tengo anillos. ¡Ah! Bueno, anillos, anillos. Flipas, tío, que esto se va a complicar. ¡Ah! ¡Que me cierra! Pero, tío, ¿cómo lo hago ahí si me cierra? Vale, por aquí. ¡Torcemos! ¡No me da tiempo! ¡Uf! Necesitaría maldito turbo y no lo consigo. Aquí, 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 aquí conseguimos. ¡Vale, vale! Lo hemos conseguido. Hemos saltado por encima. ¡Ven pa'cá, Infinite! ¡Ven pa'cá! ¿Me tienes hasta las narices? ¡Ah! Vale, por aquí. Saltamos. Me cago en los turbos, tío. ¡Me cago en los malditos turbos! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! No, tío, no. ¡No, no, 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 no. Está un maldito toque. ¡Está un maldito toque! ¡En pa'cá! ¡Ah! Saltamos, ¿vale? ¡Poblado, para otro, arriba! ¡En pa'cá, compañero! ¡En pa'cá que te voy a dar una paliza. Déjate ver. ¡Ah! ¡Pull, perfecto! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Toma! ¡Hostia, cuántos hay aquí! Vale, damos al X. ¡Moder, y aquí paliza! ¡Le hemos dado un pequeño susto, chavales! Pero nos volveremos a encontrar. Perfecto, chaval. No sé ni cómo lo hemos hecho, pero poco a poquito, poquito a poquito, le hemos seguido dando toquecitos y al final le hemos matado. ¡Joder, está guapo, la verdad! ¡Infinite! ¡Madre mía! A ver, esperad, que todavía siguen los puntos. Todavía siguen los puntos. Y es que encima hemos conseguido un rango A directamente. Misión cumplida, superad la fase 9. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, otro nuevo arma! Este hay que probarla, ¿eh? Ya hemos probado el lanzallamas, el lanzarrayos y a ver esta. Mira, una botita rosas, una... Esta no es de cuerpo entero, yo creo. Yo creo que es una camisa. Luego lo veré. Misión cumplida, consigue con avatar... Consigue esa medalla con un avatar de erizo. Vale. Recompensa por completar la misión. ¿Qué es esto, tío? Tenemos que ir a verlo. ¡Uuuh! Una cadena, chaval. ¡Hola, hola, hola! Esto ya empieza a estar bien. ¡Mira! Anillos y todo. Una botas... ¡Madre mía! Hostia, pues sí que nos han dado cosas aquí, ¿eh? Vale, chaval. Pues ahí tenemos la fase 10. Pues vamos a proseguir con la fase 10. He fallado a Sonic. Bueno, al Sonic de este mundo. Y porque el monstruo de Eggman lo atrapó. ¿Lo atrapó el monstruo? Menos mal que has venido. Es como si el mundo necesitara un Sonic, sea el que sea, para mantener el equilibrio. Claro que sí, todo mundo necesita un Sonic. Si derrotamos a Eggman, la guerra se hará acabado. Vale, vale. Está claro. Y si descubrimos el secreto de su poder, igual pueden volver a casa y todo. Vamos, me estáis yendo. Si averiguas el poder, vuelves. Y si no, vuelves... Muy bien, pues habrá que ir. Mira, chaval. Se parece al clásico este. Vamos a ver qué tal, ¿no? ¡Míralo, tío! Es igualito al clásico. ¡Qué guapo, tío! Aquí ni tenemos turbo ni nada. Vale, saltamos. Esto me gusta, tío. Está mezclado lo moderno con lo clásico. ¡Uy, cuidado ahí! Saltamos. No llego, no llego. Vale, pues lo ponemos así por debajo. A ver, Sonic, tío. ¡Sonic, tío! ¡Salta! Mira, tío. Aquí tenemos un turbo. ¿Vale? O sea, un turbo... No, un propulsor. Esto nos hacemos como inmunes, ¿sabes? ¡Ah, pues no! Solo una vez, tío. Yo me creía que era más. Es solo la que brilla. Vale, sigamos. ¡Guau! ¡Uey! Tenéis la plataforma, pero bueno. Nosotros somos independientes. Muy bien, tío. Quería frenar para subirme a la plataforma. Y al final me queda en el medio. ¡Poing! Saltamos. ¿Vale? Cuidadito. Esperamos a que suba. Y salimos por el otro lado. ¡Vamos, Sonic! El toque de velocidad. Vale, perfecto. Tenemos ahí un puntito de control. Esta es la que yo decía. Esta sí que sí. Esta sí que sí. ¡Vamos! ¡Pero Sonic, tío! ¡No, sí, V! Ahora. ¡Uy, chaval! No me trago los pinchos de milagro. ¡Vale, al fin! ¡Ah! Vale. Quieto, ahí parado. Saltamos. ¡Cuidadito! Esto se rompe. ¡Perfecto! ¡Ah! Ni me vaya a la cuenta, tío. ¡Poing! Ahí está. Tenemos ahí una pompa de seguridad. ¡Flipa, flipa! Seguimos. Punto de control. Saltamos. ¡Ah! Tío, con todo el césped que había en el que hubo por el medio. Venga, va. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. ¡Uy, chaval! ¿Cómo me ha regado ahí? No llego. ¡Uy! ¡Ah! ¡Que se cae! ¡Perfecto! ¡Hemos llegado, chavales! Conseguido. Nos hemos caído por el camino, pero bueno, no pasa nada. Un rango A. Un rango... ¡Uy, chaval! ¡Ahí está! Un rango S. Pues mira, no lo hemos hecho tan mal. Dos reintentos. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo suma esto? ¿Cómo suma? Misión cumplida. Superada la fase 10. Ok. Mira. Nos han dado unas gafas de esquiar. Unos guantes. Unas chanclas. Una camiseta. Madre mía. Y encima superada la misión 10. La fase 10. Vamos con un rango de S. Por lo tanto, premios. Ahí estamos. Unas muñeceras y unas botas de esquí. Madre mía. Y una camiseta. Perfecto, chavales. Como veis, nos están dando un montón para vestirnos. Vale, ok. Tenemos aquí ya desbloqueada la fase 11. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿S o S? ¿Y ese S o S que ha sido? Recibimos un S o S de la resistencia. Vea la fase de socorro. ¿Qué es esto? A ver, vamos a leerlo. En las misiones de socorro rojas podrás usar el avatar que envió la señal para superar la fase. También podrás usar tus Witson. En las que sean verdes podrás usar el avatar que envió la señal para superar la fase, pero sin armas. Y en las azules podrás usar al Sonic moderno, al Sonic clásico o a un avatar para rescatar quien envió la señal. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ya sabemos de qué va la cosa. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.